Hola, everywhere, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, pues muchos de vosotros me habéis comentado que sí os gustaría que os recomendara una serie de libros para leer en español. También muchos me habéis insistido en que las recomendaciones las hiciera por niveles, ¿vale? Lo voy a hacer por niveles, pero también me gustaría añadir que muchas veces no es tanto el nivel, sino el interés que tengas a la hora de aprender un idioma, en este caso el español. Por ejemplo, cuando yo empecé a aprender inglés, lo que hice fue empezar a leer libros que ya me había leído en español en mi lengua materna y siempre con un diccionario al lado y cada palabra que no entendía o que no conocía la apuntaba, la buscaba en el diccionario y la apuntaba en el libro. Luego me volví a leer el capítulo entero con las palabras ya apuntadas. Esta es una forma más sencilla de leer libros en otro idioma que te han gustado, que ya sabes seguro que te van a gustar porque ya te han gustado en tu idioma de origen y aparte es más sencillo a la hora de comprenderlo porque habrá muchas cosas que, como ya sabes de qué está hablando la historia, las deduzcas por contexto. Muchas palabras que al final sepas qué significan por el contexto. Las recomendaciones que os traigo las he dividido como en tres niveles. Como son libros de literatura española normal, no están adaptados a niveles concretos de aprendizaje de español. Así que puede ser que haya libros que estén bailando entre un A2 y un B1 o que sean B2 y principios de C1. Entonces no son concretos para un nivel. Entonces yo he preferido estipularlo como, lo he clasificado como en tres niveles. Tenemos entre A1 y A2, luego libros para B1 y B2 y libros para estudiantes de C1 y C2. Recomendaciones para niveles A1 y A2. Vale, aquí el primer libro que os recomiendo es un poco para, bueno, son libros que aquí en España se hacen para niños. Son libros fáciles de leer, pero que son muy ricos en vocabulario. Entonces yo creo que para alguien que está empezando a leer en otro idioma, está bien porque, están bastante bien porque no son difíciles de leer, con lo cual no te va a suponer un reto muy difícil y no te va a desanimar. Sobre todo cuando estás empezando con un idioma nuevo, que lo importante es que mantengas la motivación. Yo creo que es importante que el nivel, cuando empiezas, el libro no sea muy complicado, muy complejo para que no te desanimes. El primer libro que os recomiendo se llama Siete reporteros y un periódico, es de Pilar Lozano. Este libro está muy bien por lo que os comentaba, tiene mucho vocabulario, pero es sencillo, es fácil de leer, está hecho para niños mayores de 12 años y es una historia divertida. Es un niño que quiere ser director del periódico de su colegio y cuelga un cartel en el patio del colegio para hacer la selección del personal que va a trabajar con él en este periódico. El segundo libro que os recomiendo para niveles que estéis entre 1 a 1 y 1 a 2 se titula La vuelta al mundo de la hormiga amiga. Es de Emily Teisidor, creo que he dicho bien el apellido. Y este libro está bastante bien, es muy entretenido porque es una hormiga que se sube al zapato de un hombre y va a dar la vuelta al mundo. Y pues te cuenta sus aventuras durante su viaje. Por último, os recomendaría el libro de Manolito Gafotas. La autora es Elvira Lindo y a mí este libro os lo recomiendo mucho, me encanta, porque narra un poco el día a día, la vida cotidiana de un chico de Madrid, de barrio, de Carabanchel Alto. Es una zona de Madrid, un barrio obrero y narra un poco el día a día de una familia española. Está bastante bien este, me gusta mucho. Los niveles B1-B2, os recomiendo el libro, se llama Las cosas que no nos dijimos, de Mark Levy. Y va sobre una chica que se va a casar, pero el día antes de su boda le anuncian que su padre ha muerto y que no va a poder asistir a la boda, pero bueno, su padre era como un gran ausente en su vida. Pero este le tiene una sorpresa preparada. Y entonces ella se va a embarcar en un viaje donde va a conocer cosas del pasado de su padre, va a conocer cosas que no sabía de su padre. Este está bastante bien. El segundo libro que os recomiendo se llama Los santos inocentes. El autor es Miguel de Libes, igual ya lo conoces. A mí es un libro que me encanta porque trata sobre una familia campesina, extremeña, y habla un poco de la diferencia de clases sociales, de cómo la única salida que esta gente ve para sus hijos es que estos estudien, se narran acontecimientos familiares, cacerías... Habla un poco de una España que existió en su momento. Este está bastante bien. Yo lo recomiendo muchísimo. A mí me encantó. El tercer libro que os recomiendo se titula El tiempo entre costuras. La autora es María Dueñas. Y este libro trata sobre una chica, ella es modista, y deja Madrid antes del lanzamiento. Se va de Madrid por amor y se muda a Tanjer, a vivir. Y bueno, allí van a ir sucediendo una serie de cosas. A mí la trama me encanta y la chica va a vivir cosas muy peligrosas. Está bastante bien este. Por último, mis recomendaciones para los niveles C1 y C2. La primera novela que os recomiendo es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. A mí es una novela que me encantó. Es súper completa y narra un poco las aventuras de una familia. Es muy, muy completa. Sucede de todo. El segundo libro que os recomiendo es La casa de Bernarda Alba. Su autor es Federico García Lorca. A mí este libro me gusta mucho porque describe muy bien la España profunda, la España de antes, el papel que tenía la mujer, la sociedad machista. Es un libro que a mí me gusta mucho, la verdad. Lo recomiendo. Y por último, os voy a recomendar un libro que a mí me ha encantado. Lo terminé de leer ayer. Se llama La sombra del viento y el autor es Carlos Ruiz Zafón. Lo tengo aquí. No estoy promocionando nada. Simplemente es que lo terminé de leer ayer y va a estar dentro de la lista de libros que yo recomiende para cualquiera que quiera leer literatura española. Me encanta la historia. Está ambientada en la Barcelona de 1945 y va sobre libros. Está genial. Os lo recomiendo de verdad. Bueno, pues estas han sido mis recomendaciones de lectura en español. No olvidéis darle a like, compartir y suscribiros al canal. Hasta la próxima. Hasta la próxima.